¡No! ¡Estoy jugando! ¡Perdiste! ¿Copiado? ¿Qué? ¿La Cueva de Cristal? ¿Y los elfos ya están en camino? La cueva está encima de esa pendiente. Y ahí los esperaremos. ¡Qué brillante suerte! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Las trae! ¡Entren a la cueva! ¡Rápido! ¿Rápido? ¡Significa ahora! ¡Tontos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este lugar es... es... oh! ¡Ah! Sea lo que sea, prepara tus tarados, hermanos. No tenemos mucho tiempo. Oye, mira este fantástico espécimen No tenía idea de que alguien se viera así de bien Ni mucho menos yo mismo La leyenda dice que el reflejo revela quién es tu verdadero mejor amigo Correcto y sabio ¿Dónde puedo conseguir uno de estos espejos? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Sientes que no tienes amigos? Debe haber una explicación simple Tal vez es porque nadie te quiere ¡Tontos! ¡Prepara una emboscada aquí! ¿Lo ves? Ese tono, justo por eso no haces amigos ¡Hermanos! ¡Emboscada! No nos apresuremos Nadie sabe lo que hay dentro de los túneles más profundos Lo más probable es que sea un increíble unicornio Cristales mágicos y mucha belleza Recuerdo que este lugar es increíble Pero olvidé qué tan increíble ¿Crees que el unicornio de cristal está en casa? ¿Hola? ¿Te importa si entramos? ¡Aquí! ...